Saludos Coreanaí Eso en la voz de Carol Con mucho cariño para todos los corazones enamorados Esta noche Saludos para Mario Alvarado, salud mi amigo No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Engrabada se quede en tu mente Mi Mario G se despide Mis canciones bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos enseñarán lugares distantes Para ya no poder conmigo Y para todos mis paisanos Brindaré por el cariño Que por mi sola se te has venido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Y al final Y al final con dos besitos Que te dejo y juntito el oído Te diré que aunque te fallas Vivirás para siempre en mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos enseñan a lugares distantes Parallando por el monedas 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 Parallando por el monedas